Después del escándalo del exfutbolista Zague por filtrarse en redes sociales un vídeo íntimo, muchos medios de comunicación han buscado a su esposa, Paola Rojas, para escuchar sus declaraciones. Hace unos días Paola Rojas se detuvo con un reportero para anunciar que ya no quiere que le pregunten del tema y que jamás hablara de ello, por eso le pidió a Gustavo Infante y Ana María Alvarado, que ya no le mandaran cámaras, es por eso que esta última le contestó a la también periodista, Luis Miguel a serie. Así fue el final de temporada, referente a lo que dijo arroba Paola Rojas al aire, aclaro que no soy parte de la mesa de asignación, ni de la jefatura de información de ningún programa de arroba imagen tu BMX como para mandar cámaras a perseguirla. Como se lo comenté de manera personal, no pretendo acosarla y comprendo su pesar. Ana María Alvarado Arroba Ana Malvarado 13 de julio de 2018 Además, Ana María se encuentra actualmente de vacaciones en Grecia y el público se posicionó a favor de ella ante las quejas de Paola Rojas.auk.